La H que suena La H que suena Vamos a hablar de la resiliencia Vamos a disfrutar de un programa Llegando al Shabbat Y divirtiéndonos mucho Este es el programa número 22 La H que suena Bienvenidos Lo que vieron recién fue Orions Beethoven Un grupo de rock de la nueva generación Y ahora va a actuar Ya mismo Sweet Generis Un grupo también muy flamante de la nueva camada Espero que sigamos así Tranquilos y en paz Hubo un tiempo que fue hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos Encarga la carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las banderas, sin darte en tu capital Toma de ver más la mano, porque antes de llegar Te he aferrado en mi nación, pero se fueron igual Encontraré una mañana, dentro de mi habitación Y prepara la cama, para dos Tira, 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 tira Tira Saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te amo, es tu teléfono, también te tengo Tira, 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 tira Y si te amo, es tu teléfono, también te tengo En la cama, en la cama, en la cama En la cama, en la cama, en la cama En la cama, en la cama, en la cama Muy bien, muy bien Bueno, queres contarnos un poco, vos estas En lo que vendria a ser el ultimo año del kinder Si, si, yo estoy en el ultimo año del kinder Estoy en la cama Yo ya vengo hace como 7 años Hace 7 años, wow Entraste muy chiquito Si, si, se podria decir que si Y nada, eso tiene una historia Es un poco reconocida Como llegaste al AMBROAD Yo llego al AMBROAD por un primo conocido Que llegue a los A PROX Si, a PROX 7 o 8 años Llego al AMBROAD en ese momento Y nada, yo llego al AMBROAD por mi primo En ese momento Y yo en ese momento estaba muy nervioso No sabía, primero cuando entro Yo no sabía donde ir No tenia idea donde ir Si Me recibe Sebi Involsounds Involsounds Si, todo pasa por esa situación Todo pasa por esa etapa Me recibe y me dice Que yo tenia que ir con mi grupo Que, bueno, y me dice Tenes que ir con este grupo Y yo no sabia cual era el grupo exactamente Entonces, yo lo que hice fue Agarrar y vi el primer grupo Que son llamados los pichones Y fuiste al grupo que no debias No correspondia ir a ese grupo Y nada, estuve peulá Y tuve todo el día con ese grupo Y me termino enterando El sábado que venia Que yo tenia que ir con otro grupo mas Que con el que estoy ahora Y nada Y decidiste eso Claro Y había Y ahora bueno quedo esa historia No marcada pero como Una parte oscura Hay tantos Hay tantos Tantos niños Que se cambian de grupo De hecho incluso Alguien yo me acuerdo Hace varios años Habia una chica en mi grupo Que tenia toda edad Si Etcétera Y ahí hace mucho mucho tiempo Tenia edad de tu grupo Si Bueno de hecho un Wisin Martins Si Tiene edad de un año menos Y venia a mi grupo también Asi que es normal Y hablamos un poco del tema del día Antes de que nos cuenten Si Quieres como presentar un poco el tema A mi me parece que Bien Vamos a contar Bueno ya contamos nosotros En la de la apertura Que estamos llegando A una época de De la Torah Y también de nuestros días Donde Donde por ahí Esta bueno plantearnos Que cosas Más allá de la vida Que cosas tienen fin Y que cosas Esta bueno cerrar la puerta Y abrir otras Y como vos estas llegando Por ahí a A tu ultimo año A tus ultimos meses Como Hanig Como niño del Kinder Si Quiero preguntarte Como te sentís Además es algo que Cada grupo lo vive De una manera distinta Cada grupo lo vive De una manera distinta Nosotros en especial Como que Lo sufrimos mucho Eh Depende de cada uno Claro depende de cada uno Me contás primero a vos Si si gracias Eh Bueno a ver Es un momento No difícil Pero también Osea no se sufre Se disfruta Al contrario los sábados Se disfrutan Si Pero como que Cada vez que más se acerca la fecha Más la vas sintiendo Y es como si tuvieras el majané A la vuelta de la esquina En este momento Te asusta un poco como No me asusta Pero me pone de diferente manera Al pensar que yo ya Me queda tan poco Y nada Intento disfrutarlo Cada sábado Cada Perula que tengo Pero nada A veces se hace difícil Pero después se disfruta todo Como no con este gran grupo Con el que estoy La verdad que lo disfrutas todo No hay algo que Además es algo que como Solo Lo sentís y venís a los grupos Y entendés Si no es muy difícil explicarlo o no Claro, claro Yo siento venir Osea me gusta venir a los grupos Porque la paso bien Con gente que La verdad son unos genios todos Y por eso también vengo Porque si no No tendría Para que venir Tengo una pregunta clave Porque a mi me pasaba Cuando Cuando estaba en tu situación Si Que te motiva a decir Si Si hoy Hoy o En un par de meses Cerras tu etapa Como Janis Que te motiva A seguir en Lambrot Que me motiva a seguir en Lambrot Bueno yo en este momento Estoy haciendo un curso Que es para Pasar a la otra etapa Que es ser Algo muy lindo Que es ser Madrid Y nada Lo que me motiva Es saber que Ahora Osea primero Lo que no me motiva Es que voy a cerrar la etapa Voy a cerrar una puerta Pero voy a abrir otra etapa de mi vida Y es otra etapa linda Que comienza Y que voy a intentar disfrutar Como disfruté todos Mis años como Janis Esa es como la bipolaridad del último año Como que queres ser Madrid Pero no queres dejar de ser Janis Claro Entonces Por momentos decís Bueno si Yo Si Yo recuerdo que llegue a fin de año Diciendo yo Como Janis Hice todo lo que quería Y estoy listo Vos sentís que hiciste todo lo que querías O que te gustaría hacer Que todavía no lograste ser No Osea Yo tengo también ese pensamiento Osea No Para mi ya está No hace falta que Que me falten cosas Pero Porque ya con este gran grupo Con el que estamos Ya Todo Todo Pasó Y la verdad que es genial Es genial Pero bueno Que eso yo Y Si tuvieses que darle algún consejo A alguno de tus amigos de tu grupo O a alguien Que va a pasar por esto El año que viene Bueno un par de años Nada Decirle que disfrute esto Esto que le queda Que lo disfrute al máximo Porque Sacando un segundo de este tema Que el otro día Yo hablé con una persona Que también pasó por esto Por donde estoy pasando yo Y lo que me dijo esa persona Fue que Que esté tranquilo Que piense en el ahora Y no en lo que viene Es difícil Pero es difícil Es lo que iba a decir Es difícil Pensar en eso Y lo que le diría a una persona Que va a estar pronto Pasando por donde estoy ahora Nada Que disfrute lo que le queda Lo que pueda Todo Como dije Disfrutarlo Y nada Y no pensar como me dijeron En lo que viene Si no en lo que estás ahora Y nada Bueno eso Eso le digo Si es como cerrar una chapa Yo te voy a contar La filosofía De mi último año Si Yo había entrado En el campamento En el Majané Del primer año de Ramá O sea cuando me quedaban Era el último Son cuatro años en Ramá Era el A fin del primer año Si Y tuve tres años Y un poquito más Haciendo Hany Y cuando empece el último año Yo dije Para mí no es El último año Para mí es un tercio De mi Hany Hato Porque es así Yo lo vi así Y la verdad que Nada eso también me motiva A decidir Es un montón Claro Y por ahí vos Estabas dos años No sé como lo sentís Pero lo sentís como Menos tiempo Claro como que Si también se siente eso Que o sea Todos esos años Que vos viviste Majanot Pebulot Y la verdad Y ahora pensar Que ya me quedan Pasan así Claro pasan en un abrir Y cerrar de ojos Que no te das cuenta Y nada Y a mí me encantaría Tipo volver atrás Y empezar todo de cero Es como salir de tu zona De confort también O sea Claro Para cerrar Un poquito Sí Sabiendo que tenés hermanos Más chiquitos Sí Que no sé si Envidías su posición De por ahí Tu hermano está en tercer grado Envidías su posición O decís Que bueno Que voy a San Madrid O que bueno Que soy de los más grandes Sí O es ambivo O sea no no O sea yo Yo elijo la segunda parte La verdad que me gusta ser De los más grandes Pero también me encantaría Volver a esa etapa Donde Todavía me quedaban años Y yo decía Uy me quedan un montón En Lambro Que se yo Y ahora Me está quedando solo meses Y no quiero pensar En que en diciembre Ya voy a estar en majanés Verano y terminando Y no quiero pensar en eso Simple Como Madrid Te sale Janiji Interior Todos los días Sí la verdad Ojalá que sí Ojalá que Ahora que empiece esta nueva etapa Ojalá que Empezarla bien Empezarla tranquilo Que es lo que más quiero Y bueno Y pasarla bien Bien 10 puntos Bueno Gracias por haber venido Sabemos que Estás corto de tiempo Así que vamos a ir A una tanda de anuncios Ahora Y volvemos con un bloque deportivo Gracias para venir Gracias Chau chau Bye Biobárica Medicina hiperbárica Acelera la recuperación De muchas patologías Trabajando en forma sistémica En todo el organismo Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobarica.com Comidas típicas Kelly Especialidad en bollos Llámanos al 15 5040 9200 O buscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas Ordemos Radiovisual ¿Estás viendo Bueno estamos de vuelta Con un invitado muy especial Guido ¿Cómo te va? Todo bien ¿mójamo? Bien bien Nos viene a dar una mano Más que nada En el tema de deportes Hoy no está Dan Y la verdad es que es una sección Que realmentears eso la hacía. Y estamos en un clima y en el medio de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo los estás viendo hasta ahora? Ah, la verdad que estoy todo el día pegado a la tele. Primero que nada hay que mandar un saludo a Adam que me dejó un lugarcito acá. Sí, nos manda muchos videos. Sí, lo está pasando muy bien, nos está mandando otra información. Y entre esa información tenemos un recién, un anuncio recién, que fue el partido del Potro. Sí, recién acaba de ganar 7-5, 7-6 al español... Baudista But. Baudista But. Ahí está, ahí no salía. Lo tenía como Roberto y ahí. Sí, Baudista, muy curioso, es un apellido, Baudista But en realidad, un apellido compuesto y que no estuvo a todos sufriendo porque... Porque lo llevó a Tybrek en el último set. Sí, del Potro ya está empezando a sentir cansancio, no tiene el rodaje que tenía. Se nota, se nota. La lesión y le pesa, le pesa y... Sabes que hoy lo vi tirando revés, no solo de Slice, sino también metiendo otros, que creo que nos sorprendió a todos, que está mejor en la muñeca, nos parecería. Sí, la verdad. Está haciendo un esfuerzo muy grande porque un juego olímpico es una vez cada cuatro años y... Sí. Hay que mantenerlo, la verdad. Creo que es uno de los personajes de la semana porque además le ganó 7-6, 7-6 a Djokovic, que es primero del ranking mundial. Una locura. Sí. Después le ganó a Jogo Sousa en tres sets ahí, pero bien. Y después ayer le ganó al japonés Taro Daniel, ahí, pero muy bien, muy bien. En el medio tuvo un bache, después metió dos que no dejó ni jugar, así que muy bien. Ahí tenemos un par de videos del partido de Djokovic, que metió unos winners. Sí, la verdad que la derecha estaba intratable. Intratable, tremendo, mira. Nos daba nostalgia de cuando ganó ese The US Open en 2009 cuando, por ejemplo, Nadal le propinó un 6-2, 6-2, 6-2 en seis finales. Sí. Impensado para muchos, pero fue una realidad que nos emociona de volverlo a tenerlo en este nivel, la depo. Sabes que la semana pasada en la H que suena estamos pasando el video de cuando le ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos pasados y Dan decía esto de tiene muy pocas chances y yo decía, tenéle fe, tenéle fe y la verdad que sí. Sin duda alguna. Y tenemos otro personaje que ganó medalla de oro. Ah, Paulita. Pablo Amaretto ganó medalla de oro en la categoría de Juegos Femenino hasta 48 kilogramos, que es muy poco en cuanto a masa corporal. Sí, encima la peque que fue la culme, culminó un tiempo, en el que salió campeona mundial, en el que se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires y encima ahora un oro olímpico. Tremendo. 30 años y creo que es una gran motivación para que si uno quiere algo, de verdad puede salir y conseguirlo. Tremendo. Y va a ser abanderada en la ceremonia de cierre argentina. Creo que la tiene más que ganado. Y por ahí algo más triste, pasar un poco a qué pasó en el fútbol. Fue algo bastante duro. Hablar de esto me pone un poco mal porque yo soy fanático del fútbol, pero el fútbol a todos como argentinos capaz nos toca un poco más que al resto. Yo que le decía a mi hermano, sabes que no quiero ver esto, sub-23, no dijeron nada y en el momento me ponía a ver el partido gritado, gritado como un loco. Sí, pero capaz también es un fiel reflejo a la situación que está viviendo hoy la AFA. Era, era, me desesperaba, era tremendo. Y también tengamos en cuenta que no fue la mejor selección que puede haber llevado Argentina. No, aparte Argentina tiene un montón de sub-23 que no fueron y que son buenos. Dybala, Icardi, Vieto. Tremendo. Y además no usó la opción de tener tres mayores. O sea, tres mayores podría haber tenido a cualquiera. Y Víctor Cuesta, que si bien estuvo muy bien, lástima cuando lo escucharon, pero la verdad que podría haber, digo no Messi por ahí porque estaba en una situación complicada, pero cualquiera. Di María, Guaí, puede haber venido cualquiera. Sí, pero considerando que todos venían de la Copa América, era difícil. Pero también de la Eurocopa. Sí. Los clubes querían empezar la pretemporada. Tremendo, sí, sí. Y también otro caso que también es medio preocupante y que no entendemos qué está pasando, son las Leonas. Las Leonas, creo, perdieron todos, perdieron menos uno. No, estuvieron perdiendo. Todos, no. Sí, es verdad. Perdieron. No, a Japón le ganaron 4-0, pero después los otros tres partidos los perdieron. Todavía tienen chances, la verdad que me estaba fijando en la tabla. Sí, sí. Si le ganan a India, están ahí, eh. Creo que a 7 y media jugaban, pero estamos en Shabbat, así que no vamos a poder verlo. Así que. Y hockey masculino, la verdad que estuvieron con Alemania, yo te digo que lo vi el partido casi completo. Estuvieron ahí, eh. Estuvieron 4-3 hasta los últimos 10 segundos y ahí lo perdieron. Sí. Encima lo que tiene el hockey masculino, a diferencia de femeninos, que es mucho más físico. Sí. Tiene una adrenalina que es mucho mayor y que justo al pasar Argentina estuvo con un jugador menos y ese corner corto, que como todos sabemos, es letal. Sí. En el hockey. Y no sé anoche si vos te sorprendiste, la verdad que yo me sorprendí un poco con el partido de básquet de Argentina, que perdí ayer con Lituania. Ahí estuvieron nomás, 83-71. Sí, no sé si después escuchaste a Manu hablar. Ah, me fui, me fui. Y dijo un comentario que me pareció, la verdad, muy certero. Sí. Habló de que somos argentinos y siempre estamos acostumbrados a jugar con lo que, perdón por la palabra, pero lo que dice, con huevos, con garra. Sí, sí, con la garra. Y que dice, nos faltó lucidez este partido. Sí. Nos faltó estar vivos, porque en vez de asegurar los puntos del doble, iban al triple, iban al triple. Hubo una eficacia muy baja, pero no pasa nada. De hecho, al final del partido, cuando estaba terminando el partido, ponían los porcentajes y la verdad que Lituania tenía un porcentaje más alto de triples en el total de los puntos. Pero igual están segundos. Están segundos. Están segundos en el grupo. Y quedan, vienen dos rivales difíciles. Sí. Mañana a las dos y cuarto, cuando nosotros estemos dando PEULA, se juegan contra Brasil. El local. Sí. Es un grupo muy difícil, que una victoria nos posicionaría ya en cuartos. Sí. Pero... Pero hay equipo, hay equipo, hay equipo. Sí, hay equipo. Y después de ese boli masculino, la verdad que estuvieron muy bien. Sí. Ganaron el primer partido, contraigan 3 a 0. El segundo, le ganaron al ex campeón olímpico a Rusia, 3 a 1. Fue un partido que... Increíble. No podíamos creerlo. Ahí se veía mucho el trabajo de que hace Julio Velasco, un gran entrenador reconocido a nivel mundial. Es que... Te voy a contar una curiosidad que yo capaz no sabías. Cuando Pep Guardiola, reconocido de T mundial, de fútbol, estaba jugando al fútbol y dijo, quiero ser de T. Y la primera reunión que tuvo fue nada más ni nada menos que con el señor Julio Velasco. Me dio todos los consejos para empezar a hacer un buen DT. Sí, qué bien. Y bueno, con Polonia, la verdad que estuvieron ahí. Estuvieron ahí. Te digo que el tercer set, que terminó 37-35, que fue el set más largo de estos Juegos Olímpicos. Ganar un campeón mundial tampoco es fácil. Es difícil, es difícil. Son los candidatos al oro. Sí. Bueno, después Rugby 7 quedaron afuera. Pero se llevaron, la verdad, por una primera participación en... 0-0 con Gran Bretaña estuvo muy bien. Pero después... Perdieron el tiebreak. El tiebreak en el tiempo extra. En Laser tenemos a Julio Alzugaray, que está sexto en el ranking. Que estuvo primero y está bastante bien. Viene bien, viene bien. Va variando mucho. Hoy también tuvimos la participación en tiro de los hermanos Gil. Sí. Venida y Federico, que... Bastante bien. La hermana, ya el menor, ya se llevó su diploma olímpico a casa. Qué bien. En Nasania, recordamos que un diploma olímpico, uno lo gana y termina hasta el octavo puesto. Hasta el tercer puesto está Medalla de Oro Platinum. Claro, ya está el octavo. Y cuarto octavo se llevan un diploma olímpico. Qué bien. Y hoy, sabés qué, hoy está viendo, ganaron las jugadoras de volei femenino. Ganaron su primer partido. Sí, muy bien. Estaban contra Camerún, estaban 2-1 abajo. Ganaron el cuarto set y fueron al tiebreak. Y en tiebreak estaban 5 puntos abajo, 8-3. Y terminaron ganando 15-3 en el último set. Ganaron el tiebreak, ganaron 3-2. Y la verdad que... Estuvimos. Ahí sí creo que un poco más de garra, eh. No como decía Ginobili, pero esa garra... Tremendo. Bueno, yo me quedo con el personaje de la semana. Por ahí fue Juan Martín del Potro. Sí, sin duda alguna. Creo que es lo que nos tiene a todos en el borde de la silla. Y bueno, nada, vamos a seguir esperando. Gracias por venir y compartir con nosotros. A vos por invitarnos y también me gustaría remarcar lo de Carlos Delfino. Sí. Estuvo mil días sin jugar. Fua. Vuelve... Mil? Casi 3 años. Más de 3 años estuvo. Sí? Fua. O sea, mil lo llevo redondeando, eh. Está bien, está bien. 3 años sin jugar. Volvió para su último juego olímpico para despedirse con toda la generación dorada. Y está bien. Y a este equipo de básquet que lo denominan el alma. Que para mí es un apodo muy bien puesto. Bueno, vamos a ir a la tanda de anuncios. Y después volvemos con el segundo bloque. Gracias Guido. Gracias. Nos vemos. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Pida turno al 11 4702 5444 o en www.biobarica.com Comidas típicas Kelly, especialidad en bollos. Llámanos al 15 5040 9200 o búscanos en facebook.com barra Kelly Cosas Ricas. www.biobarica.com